En el Centro Cultural del México Contemporáneo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rindió homenaje al poeta Octavio Paz, en el marco del centenario de su nacimiento, donde el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, asistió como invitado de honor en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La misión de los hombres condena a un tiempo y da salvación, escribió Paz, es inventar cada día al futuro. Al recordar a 100 años de su nacimiento y mantener actualizado su legado en nuestra sociedad, entre nuestros jóvenes y nuestros maestros, trabajamos por entender ese puente entre reflexión y creación, pasado y presente, que nos dé ideas originales para pensarnos como sociedad, para analizarnos o actuar en el mundo del siglo XXI, para reflexionar y esclarecer el momento que vive nuestra civilización. El titular de Conaculta estuvo acompañado por el líder del sindicato, Juan Díaz de la Torre. Somos profesores que recordamos a uno de los nuestros, a 100 años de su nacimiento, desde la mirada del México que estamos construyendo, desde la perspectiva de un futuro que nos reclama continuar la búsqueda, sin perdernos en sus laberintos para encontrar nuestra esencia en la historia, pero también en nuestro porvenir. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes